En este clip tenemos un acercamiento entre la parte diagnóstica y el tratamiento de las enfermedades de la mama con el Dr. Guillermo Peralta. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy cirujano mastolo, soy especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la mama. Bueno, como lo hemos visto previamente, los recientes métodos diagnósticos que tenemos, como la mastografía, el ultrasonido, la resonancia magnética y algunos estudios moleculares, permiten justamente hacer una adecuada detección, caracterización y también seguimiento de lesiones mamarias. En la actualidad es sumamente importante llegar a un diagnóstico previo a cualquier tratamiento, tener una adecuada caracterización de la enfermedad, ver sus bordes, ver su forma, antes de llegar a quirófano, antes de llevarlos a cirugía. Para eso nos sirven mucho todos los estudios de imagen mamaria. Como habíamos comentado, de igual forma, el ultrasonido mamario es un adecuado estudio que complementa la mastografía y que es necesaria para caracterizar lesiones y que también debemos ocupar no solamente gente experta, sino también un equipo adecuado. El ultrasonido es un elemento que no emite radiación, es muy fácil, muy seguro de hacer y la verdad es que siempre pedimos que lo haga un radiólogo de mama. Como en todas las áreas de la medicina, entre mayor especialización haya, es mejor para el paciente, para el médico tratante, para todos. Entonces, tenemos muchas indicaciones para el ultrasonido. Es un complemento para la mastografía, lo podemos utilizar para biopsias, para cuando la paciente tiene implantes, para cuando queda alguna duda diagnóstica y para muchas cosas más. Contamos también en esta institución con la resonancia magnética de mama, que, como ya hemos platicado, permite conocer no solamente morfológicamente, sino funcionalmente la glándula mamaria y patologías de la glándula mamaria. La resonancia, la verdad es que es una excelente herramienta, nos brinda muchísima información, pero debe estar bien indicada y debe hacerse en un centro adecuado y con médicos adecuados. Entonces, nos puede ayudar también con los implantes, nos ayuda en el tratamiento del cáncer, cuando ya ha recibido terapia la paciente, o bien cuando queremos evaluar una recaída, o también en pacientes de alto riesgo. La verdad es que lo usamos mucho en pacientes de alto riesgo de cáncer de mama, que queremos ver si no tienen una pequeña lesión. Bueno, la resonancia magnética es ideal. Ante la sospecha de cáncer, siempre es importante tener el diagnóstico antes de llevar la paciente a quirófano. Para eso hacemos un procedimiento que se llama biopsia. Habitualmente, lo podemos hacer aquí en consultorio, por palpación, una biopsia que se llama biopsia por aguja de corte. Pero en algunas ocasiones necesitamos la ayuda de nuestros compañeros radiólogos, como el Dr. Treviño, para hacer otro tipo de biopsias más avanzadas. Dentro de las biopsias con las que podemos contar, si se pueden realizar justamente guiadas por ultrasonido, tenemos la aguja de corte y también tenemos biopsias guiadas a través del método de la resonancia magnética. Y contamos de igual forma con biopsia por esterotaxia con el sistema de aspiración al vacío. Ante la sospecha clínica o imagenológica de alguna lesión palpable o no palpable, sospechosa de cáncer de mama, nos permite con esta tecnología hacer detecciones de cánceres más pequeños y que de tal forma podamos iniciar un abordaje o un tratamiento por expertos en el tratamiento del cáncer de mama. Claro, cuando detectamos una lesión por mastografía, o sea, pacientes que no se tocan nada y que se realizan sus estudios en centros adecuados, nosotros podemos planear todo un tratamiento mucho más conservador, no tan agresivo, conservando la mama, sin dañar la axila, de repente haciendo cirugía oncoplástica, que significa utilizar técnicas de cirugía plástica aplicadas a la oncología para preservar la estética de la mama con el mismo resultado oncológico. Entonces, los beneficios de hacerte la mastografía a tiempo son muchísimos, no solamente una mayor sobrevida, sino también puede afectar tu estética y el número de tratamientos que vas a recibir. Y bien, agradecemos mucho al doctor Guillermo Paralta toda la información que nos ha brindado, de tal forma que recalcamos justamente que la atención de su salud, de la patología de mama, sea consultada por médicos expertos, tal como lo es el doctor Guillermo Paralta, dentro de aquí del Complejo Médico HMAS. No, muchas gracias por la invitación, doctor Treviño. Yo voy a estar por aquí en el Hospital HMAS, lo que necesiten estoy para servirles, recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden seguirnos en las redes sociales, o bien, si tienen alguna paciente con cáncer de mama, ustedes tienen cáncer de mama, no duden en atenderse en centros especializados, con médicos especializados, para que tengan un mejor pronóstico y para que estén seguros de que están tratándose de forma adecuada. Buen día.